Los hermanos Lumiere presentaron las primeras tomas hechas en cine y un cronista muy entusiasmado dijo, con esto la muerte ha sido derrotada. Alejandro Alvarado Quirós, Abelardo Bonilla y José Joaquín Trejos ahora también pueden derrotar a la muerte a través del audiovisual. La serie de documentales titulada Universitarios narra la vida y trayectoria de tres personajes costarricenses vinculados con la Universidad de Costa Rica. Hacer una serie, tomar en cuenta a los universitarios destacados en muchos campos del pensamiento y del quehacer científico, tecnológico, en las letras, en las artes, en lo que fuera. Abelardo Bonilla Valdárez, mirando hacia el valle. Los documentales fueron producidos por Carlos Frer y patrocinados por la rectoría de la Universidad de Costa Rica. Muy callado, muy serio en sus principios. La serie de audiovisuales se estrenó con la proyección de Alejandro Alvarado Quirós, relato de una época, en el mes de agosto. Fue designado 64 años después, rector de la naciente Universidad de Costa Rica. El segundo documental, Abelardo Bonilla de Valadares, mirando hacia el valle, se proyectó el pasado 4 de septiembre. Este registro que queremos hacer de los personajes es un poco, no solo parar a conocer su obra, su pensamiento, sino su presencia, su presencia misma. José Joaquín Trejos Fernández. Si usted se perdió los dos primeros documentales, aún tiene tiempo de ver José Joaquín Trejos, de su propia voz, el próximo miércoles 11 de septiembre, a las 6 de la tarde, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. Toda la serie de universitarios será transmitida por Canal UCR próximamente. Carlos Frer, su productor, no descarta realizar una nueva entrega que rescate la labor de importantes mujeres universitarias. Lo guía desde mi oficina de decano.